Bueno, como sois nuevos en esto, os pongo al día. Lo que más os gusta en el mundo ha desaparecido. El café con leche por la mañana se acabó. Los maratones de series se acabaron. El pan recién hecho, las canciones de amor, el gran cañón destrozado. Bueno, no ha cambiado mucho, la verdad. Pero adiós a las fiestas sorpresa, al ketchup y la mostaza, a los mensajitos a las tantas, a la lasaña casera, y por si eso no fuera suficiente, los perritos también. Los perritos no. Es horrible, ¿verdad? ¿Quién hace eso? Bueno, a mí me gustan más los gatos, pero aún así... A ver, ¿por dónde iba? Todo ha desaparecido excepto la última ciudad. Y ahora un rinoceronte psicópata llamado Goul ha venido a destruirla. Es hora de sacar la artillería pesada. No, no es una metáfora. Coged las pistolas más grandes que encontréis, porque si caemos, lo haremos luchando. Hacedlo por la torre y por las tiendas de fideos chinos. Hacedlo por el botín que nos han quitado. Pero lo más importante, ¡hacedlo por... ¡LOS PERRITOS! Eh... Seguid a ese tío. ¡LOS PERRITOS! ¡LOS PERRITOS! Estoy tan orgulloso de mí mismo. Testini 2, disponible el 6 de septiembre.